Esto es Dos Minutos de Noticias. La universidad, además de su misión de formar profesionales a través de las distintas carreras de la universidad y de hacer tareas de investigación, tiene una tarea de extensión que es indenunciable, indelegable. Esta tarea de extensión requiere necesariamente el aporte de su docente y tiene por misión esencial tratar de asistir a la comunidad en las cuestiones que son de mayor crisis, de mayor urgencia. Y una de ellas es esta, por supuesto. Por mucho tiempo la atención en el paciente era exclusivamente la exodoncia, es decir, la abulsión dentaria, la extracción dentaria, para ser más claro, ¿no es cierto? No había una tarea preventiva y no había una tarea de rehabilitación de las piezas dentarias que estaban dañadas. Entonces, hay mucha gente que tiene una pérdida importante de pieza dentaria, entonces este programa tiende a paliar ese déficit, a generar las prótesis que puedan cubrir esa pérdida de pieza dentaria que ya les digo, es muy importante no solamente en gente adulta, sino también en gente joven. Esto fue Dos Minutos de Noticias.